Para resolver una ecuación que tiene exponente 2, a este lado tiene que estar el igual a 0 y por acá todo factorizado. Para factorizar, vemos que se repite el x. Así que x sacamos afuera, y si de acá saqué un x me queda todavía un 10 y otro x porque estaba con exponente 2, ¿verdad? Y se comprueba, x por x, x al cuadrado. Baja menos, de acá también saqué un x, así que queda un 20. Baja el 0. Ahora, siempre que una multiplicación de factores sea igual a 0, significa que o este factor es igual a 0, o este otro factor es igual a 0. Así, siempre que esté igualado a 0, ¿de acuerdo? Ahora, acá ya está por sí mismo una respuesta porque ya está el x solito, acá falta despejarlo. Para eso, dejamos acá el que tiene x y al otro lado pasa el que no lo tenía, o sea el menos 20, y se traslada como más 20, ¿verdad? Porque se pasa al otro lado. Cambia de signo. Ahora, para llegar x, el que está multiplicando, o sea el 10, pasa al otro lado dividiendo siempre, o sea a la parte de abajo. Acá es división exacta, 20 entre 10, es a 2 exacto, ¿verdad? Listo. Tenemos dos respuestas, x igual a 0, también x igual a 2. Gracias. 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 Gracias.